¡Qué ruido bandita! ¿Cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a un video más sobre este canal Yo soy Bayro, ya se las saben, bandita El día de hoy me encuentro muy feliz Porque, pese a que intenté... Bueno, lo había grabado según yo, pero no lo grabé Pude ya hacer el compartir chakra en mi cuenta Y la verdad es que se siente bastante, bastante gratificante Y el día de hoy me gustaría darles tres consejos acerca de este modo Y una conclusión final, que la verdad es que me puse a pensar en ello Actualmente, con la llegada de todos los ninjas SCPs Dije, ¿vale la pena seguir haciendo el compartir chakra? Ya que no puedes poner ninjas SCP ahí ¿Y los ninjas anteriores a los SCP siguen valiendo la pena hoy en día? O sea, ¿vale la pena hacer esto? Y, pues, si quieren escuchar la respuesta a eso, vean el videito completo Por favor Así que, bueno, no nos expandamos más Como pueden ver, este es el equipo Ya mis personajes, en teoría, los puedo poner en el compartir chakra El Naruto, tuvo un errorcito por ahí Lo saqué sin querer, así que va a tocar esperar unas horas Casi un día, de hecho, 24 horas tarda en refrescarse para volver a ponerlo Así que hasta mañana Así que, pues bueno, ese es el tema, bandita Para los que no saben qué es el compartir chakra Les explico brevemente Ustedes saben que hay cinco tipos de ninjas Agua, viento, fuego Yin y Yang Y también tenemos lo que es el árbol divino ¿Ok? En el árbol divino nosotros podemos poner ninjas de cinco estrellas Y aunque no les invertamos recursos Pasan a tener el nivel mínimo que tienen nuestros personajes El amplificar, que sirve para ir subiendo algunas estadísticas La creación, que sirve para probar ninjas por un día Nosotros ponemos uno por acá Consumimos ciertos recursos Podemos probarlo con los Jutsus que tenemos disponibles Y lo probamos en el número de estrellas correspondientes Pero también tenemos esta opción Que para muchos estará bloqueada Hasta que se desbloquee ¿Cómo se desbloquea? Para desbloquearla necesitas forzosamente Cinco personajes Yin y Yang De esa categoría Mínimo en doce estrellas ¿Ok? ¿Y qué beneficios tiene? Ok, hay espacios Como lo que tiene acá Pero estos espacios Sirven para poner ninjas de once estrellas Mínimos ninjas de once estrellas De viento, agua, fuego, Yin, Yang Pero Solo ninjas que no sean SP Pueden ser A más S menos S S más Pero ninjas SP No Ok, no funcionan así Los ninjas SP te pueden servir para Para desbloquearlo Por ejemplo, puedes pasarlos a Yin o a Yang Y te cuenta Perfectamente Sin embargo, no sirven para ponerlos acá Ahora bien ¿Qué beneficios tiene esto? Que pues te ahorras copias Te ahorras copias Por ejemplo Para yo tener un kawaki A doce estrellas Mínimo necesito Trece Creo que trece Trece copias A ver, vamos a hacer acá Mínimo para eso necesitamos trece Digo doce O trece A ver Es una De base Dos para pasarlo a seis Tres para nueve Cinco para diez Siete para once Y para doce Ocupamos Siete, ocho, nueve Ah, nueve copias Nueve copias Ocupamos nueve copias Pero para subir a tres estrellas Por ejemplo Ya ocuparíamos las Las trece Porque son otras cuatro copias El tema es que Yo hago el compartir chakra Con mis personajes No de estos que tengo por acá Que son fáciles de conseguir Tanto Kinshiki Como Kauto Como Kishina Son fáciles de conseguir Los voy a subir a tres estrellas De manera gratuita Porque a Jirai Y a Misakura Si las estoy consiguiendo Para mi equipo final Entonces Ya no necesitaría tantas copias Porque yo con siete copias Pude subirlo a once estrellas A mi kawaki A mi Nei A mi Naruto Y Ok Me ahorro el restante De oro Que pues Es el doble de las copias Entonces En ese aspecto Si vale la pena En la actualidad Vale o no la pena Los voy a responder al final Ok Y pues bueno Ese fue el tema La verdad es que Lo quería hacer meramente por eso Porque mi equipo Se estaba volviendo Que todos mis personajes Se ocupaban oro Quiero meter a futuro Nuevos personajes Que van saliendo Probarlos Y El estar gastando en kawaki El estar gastando en neji El estar gastando en sakura Pues me coge un poco de eso No puedo hacerlo Entonces Por eso quería hacer Compartir chakra Porque tengo personajes Tres personajes Que puedo poner perfectamente ahí Y ahorrarme un poquitito De oro Además sirve para probar ninjas Y demás Y ahora que vayamos a hacer Habilidades de vínculo Para subir Por ejemplo A pain A esos personajes Que los voy a tener subidos De por si Pues por lo menos Poder tenerlos ahí Para tenerlos en nivel más alto Ese es mi pensar La verdad Lo hice Y la verdad Es que estoy bastante Bastante contento Con ello Así que El día de hoy Les voy a dar Tres consejos Para que Ustedes también puedan hacerlo Y puedan hacerlo De la mejor manera Obviamente Va a diferir No depende Del equipo base Que tengan en mente Pero Ya sea que tengan Un equipo Agua Viento Fuego Yin Yang Este es el primer consejo Hagan El compartir Chakra Ok Hagan El compartir Chakra Y no les estoy diciendo Que se enfoquen Absolutamente En eso Que no gasten su oro En ningún otro personaje Que bla 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 No Me estoy refiriendo A que No se coman Los personajes Yin y Yang Por más que no los ocupen Por más que digas Es un Kinkaku Es un Maito Gai No los voy a ocupar No voy a ocupar Hidans No voy a ocupar Kakusus No voy a ocupar Nada de esto Entonces No los voy a Me los voy a comer Para subir más rápido A mis personajes Viento y fuego No No lo hagas Ok Eventualmente Tú juega con tu equipo Yo te recomiendo Que saques Suficientes copias Por ejemplo Si quieres jugar A Kawaki A Nei Que saques Suficientes copias Que son 7 Para poder jugarlos A 11 estrellas Y Pues si quieres Si sacas más Pues ya ni modo Pero te puedes ahorrar Un poquito de oro Y te vas enfocando Y eventualmente Cuando tengas el compartir chakra Te va a ser suficiente Para poder ponerlo por acá Y Pues Enfocar tu oro En otras cosas No en otras cuestiones Te va a ayudar bastante Si Porque hay modos En donde Se utilizan Diversos equipos Y no solamente uno Como lo puede ser Por ejemplo Esta parte de por acá Que Donde veo mi equipo Templo Recompensas Rangos Bueno acá no lo puedo ver De momento Pero acá por ejemplo Arena especial Defensores Uy que ni siquiera Está actualizado esto Jijijiji Jijiji Bueno El tema Tal que así Supongamos Bueno aquí esto Lo voy a poner Aquí así 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 lo vamos a poner El tema Hay Acá ocupamos Diferentes equipos Encima de rango No En equipo de arena A veces también Encima de Ninjas de artes Ocupamos Diferentes De diferentes equipos Que por cierto No los tengo actualizados Toca Al rato Meterle un poco De atención A esto El tema es que Te va a ayudar Bastante Tener ninjas subidos Para ganar Pues más recursos Y por ende Subir más rápido Entonces Enfócate en eso En que a futuro Vas a tener que hacer Si o si Compartir chakra Para avanzar Más rápido A largo plazo Porque ya ven Que avanzar De 0 A 70 Puede ser Más rápido Y me refiero A un porcentaje En cuanto Desde que empiezas Hasta el mediano plazo Pues avanza Relativamente rápido Pero Cuando tú tienes Ya personajes 11, 12, 3 estrellas Ya se empieza A complicar un poquito Porque se ocupa Más comidas Se ocupan Más copias Del ninja en cuestión Los personajes Valen más caros Los recursos Que te ocupas Para subir Jutsus Para subir Lo de las gemas Para subir Todo este Este rollo Pues es más costoso Entonces Con esto Te vas a ahorrar Muchas cosas Te vas a ahorrar Muchas cuestiones Estar subiendo personajes Para tener 2 o 3 equipos Y pues por ende Pues te va a beneficiar Entonces Siempre enfocado En que al futuro Vas a hacer El compartir chakra No importa El equipo Que estés armando En este momento A futuro Vas a hacer El compartir chakra No te comas Personajes Yin y Yang Porque te van a servir Eventualmente Para realizar Esta cuestión Ni al corto Ni a mediano plazo No te los comas Ok El siguiente consejo Que quiero darte Que la verdad Es que yo Si lo estuve aplicando Y me sirvió bastante Ahora que lo Que lo lleve a cabo Es Siempre Completa Tus rallies Ninjas Siempre Aunque tú seas Un usuario Free to play Ahorra lo suficiente Para poder Ahorrar Estas Cosillas De acá Que son Ninja Souls Ok Son Ninja Souls Y porque son importantes Porque te dan Un personaje De 6 estrellas Entre comillas Un comida 6 estrellas De Yin O de Yang Que eventualmente Vas a ocupar Para subir personajes Porque se requieren Bastante Por lo menos Hasta las 10 estrellas Y requiere bastante Eso Ok Yo por acá Tengo de hecho Todavía una O algunas Tengo por acá Una que no he utilizado Que a lo mejor A futuro utilizo Porque Quiero poner En el compartir chakra A mi Hamura Quiero sacar A Naruto y Minato Quiero sacar Personajes Que yo considero Fuertes Y que ahora De aquí en adelante Solo voy a ocupar 7 copias 7 copias Es Pues casi nada Casi nada ¿Verdad? Entonces Importante Siempre Completa Tus rallies Ninjas Así tengas Que ahorrar Dos semanas Así tengas Que ahorrar Un mes Así tengas Que ahorrar Dos meses Que dos meses Sería ya lo máximo Que puedes ahorrar Ya con dos meses Si o si lo completas Mes y medio No importa Vas a ver Que va a ser un beneficio A largo plazo Ahorra tus rallies Ninjas Consigue esto Si puedes Comprarlo Si tú eres una persona Que gasta dinero aquí No que invierte Que gastas Porque no es redituable Pero que gastas dinero Y no te duele Gastar dinero acá Pues vas a poder Conseguir más Vas a poder conseguir Tres No solo uno Pero si eres Free to play Cada rally Pues complétalo Y vas a conseguir Al menos uno Y no solo De seis estrellas También de cinco estrellas Que de vez en cuando También escasean bastante Y también depende De cuántos tengas Más o menos rápido Es como lo vas a conseguir El tercer consejo El tercer consejo Que quiero darte Para que tú puedas Conseguir tu compartir chakra También al corto plazo Ok Al corto Mediano plazo Porque yo todavía No cumplo el año Pero ya casi Nunca me he enfocado En esto Pero si tú Si quieres Enfocarte En hacerlo Lo más rápido posible Es Que no Te enfoques En los hamuras Que no te enfoques En los hashiramas Que no te enfoques En No sé Los toneris Que no te enfoques En personajes Que no salen Tan fácilmente Que no quieras decir Ah yo voy a hacer Mi compartir chakra Y lo voy a hacer Con Lo voy a hacer Con Madara sabios Lo voy a hacer Solo con Con toneris Lo voy a hacer Con hamuras Lo voy a hacer Con esto Lo voy a hacer Con aquello No 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 Porque va a ser Más complicado Enfócate En subir personajes Que salgan De manera Gratuita Demasiado Demasiado fácil Ok ¿Cuáles son esos? Esta señora De por acá Este señor De por acá Este señor De por acá Este señor De por acá Sale eventualmente También Y Nagato También es un personaje Que sale relativamente fácil Y se pueden conseguir En tienda Ok No hace falta Que se le invierta Esos son los personajes Que te van a servir Para compartir chakra Tienen que ser puros Ese más Si Pero hay ese más Que te salen De manera gratuita Como es todo Esto Yo nunca he comprado Un Nagato Nunca he comprado Nunca he invertido En un Kinshiki Nunca he invertido En un Kabuto Nunca he invertido En una Kushina Y pues esas cuestiones No han sido personajes Que me han salido De manera Pues totalmente gratuita Y eventualmente Me he comido Alguna copia de Gai Recuerdo Así que tendría Más copias de él Si no Fuera porque me las comí antes Pero para subir personajes Sin Yang Entonces no No hay tanto rollo ahí Otra cuestión Algo que te va a ayudar A hacer el compartir chakra A verdad Depende de tu equipo Ahora si que Depende mucho de tu equipo Pero si tu tienes Como yo En tu equipo principal Al menos Uno Dos Tres personajes Que son de la categoría Yin Yang O algún SP Que puede convertirse A Yin Yang Va a ser mucho más fácil Para ti Hacer el compartir chakra Pongo tu que tengas Dos personajes buenos No Yin Yang Y que los estés subiendo Eventualmente Que estés gastando tu oro En ello Por ejemplo Yo no gaste oro Los estuve comprando Todos acá En tienda de elementos Por 45 fragmentos Casi todas las copias Los he sacado de ahí Porque he tenido Muy mala suerte Para sacar copias De Yin Yang El tema Si tu tienes Uno Dos Tres personajes Yin Yang O SPs que puedan pasar Que puedan pasar a Yin Yang Pues va a ser mucho más fácil Para ti Ya solo tendrías que conseguir Copias suficientes De un ninja Pues bastante Bastante fácil Te digo Kabuto puede ser una buena opción Kushina puede ser una gran Gran opción también Y pues básicamente Eso No te enfoques En querer armar Un equipo Para compartir chakra De Toneris De Madarazages De Hamuras De Hashirama sabios Porque va a ser muy muy complicado Si consigues 7 copias Eventualmente Lo vas a poder poner En el compartir chakra Pero Solo ahí Solo ahí Si estás sacando A Naruto y Minato Si estás sacando Personajes Yang Personajes Yin Te van a servir Y pues eso No te enfoques En tales En tales personajes Porque va a ser muy complicado Subirlos de nivel Ahora bien Un consejo adicional Que quiero darte Es que Si bien A lo mejor No va a ser a largo plazo Siempre que puedas Siempre que puedas Siempre que esté Siempre que esté a tu alcance Trates de canjear Estas cuestiones Por ejemplo En estos eventos Normalmente viene este ítem Que normalmente no se ocupa ¿Verdad? Estos que se llaman Samsara Hades Yo los tuve que canjear acá Los tuve que canjear Por ejemplo acá Pero todas las prisas La verdad Porque Nunca O sea De verdad es que nunca Contemplé hacer esto Tan pronto Entonces ve canjeando De uno De uno De uno De uno De dos Ve consiguiendo Los mayores que puedas Porque no solo Si vas a hacer Compartir chakra Te van a servir Algún día Que vayas a retroceder A X o Y personaje Te va a ser De utilidad Entonces es un buen objeto Un buen objeto Porque en tiendas Están muy caros también Valen creo que 1500 cada uno O 1000 Una cuestión así Es bastante Bastante costoso Entonces Desde que tú puedas Tengas noción Y digas Ah mira que hay Samsara Hades Ve utilizándolos Porque la verdad Es que Ya sea que retrocedas Un, dos, tres, cuatro Cinco personajes Es un recurso Pues que se ocupa Bastante Como dato Para retroceder Un personaje 13 estrellas Se utilizan Seis piezas de esas Para 12 Cinco Y me parece Que para 11 Cuatro Ok Para que lo tomes Por ahí en cuenta No sé si para 10 Ocupas 3 Puede ser Puede ser El tema así está La verdad es que Estoy muy contento Déjenme en los comentarios Que opinan Si quieren algún otro consejo Tengo por ahí algunos más Así que si quieren Parte 2 de esto Y una guía más detallada Y actualizada De lo que es El compartir chakra Y explicarles paso por paso Que tienen que hacer Pues por favor Apoyen bastante este video Dejen su like Su comentario Y obviamente Suscríbanse Si no están suscritos Nos vemos en un próximo Vígito gente Cuídense mucho Bye